Gracias mi André, preciosa. Mira quién dice entre mises, la reina de esta ciudad nos viene a decir eso. Bueno, qué gusto poder realmente saludarle a grandes amigas de la casa. Me encuentro con mi querida Tati Torres, quien tiene una trayectoria súper amplia en el tema de reinados, en preparación de mises. Y no sólo eso, sino también en el área de modelaje y ella también nos ha hecho quedar súper bien internacionalmente. Ella es directora del Face of Beauty International para Ecuador. Y también nos acompaña Vanessa Baez, quien es Miss Face of Beauty Ecuador. Chicas, qué lindo tenerlas por acá, mi Tati, Vane, qué gusto recibirlas. ¿Cómo están la mañana de hoy, Tati? ¿Cómo estás? Hola, Pau. Como decíamos, un poquito frío. Un poquito. Están contentas y felices y agradecidas por el espacio que nos están brindando acá para poder comentar un poquito más sobre este certamen internacional junto aquí a mi reina. Así que muchas gracias. Ahí está la reina, la soberana que nos va a representar a nivel mundial entre 50 participantes. Por favor, cuéntanos un poquito más cómo ha sido este proceso. Primero, ¿cómo llegaste a las manos de la querida Tati? ¿Cómo ha sido este proceso de evolución? Sé que Tati es súper miniciosa en su trabajo. Muy buenos días. Muchas gracias por la acogida, por el espacio. Sí, con Tati ya llevamos, nos conocemos ocho años. Ocho años en el mundo del modelaje. Y aproximadamente cuatro años en todo de los reinados. Tati es más o menos el cuarto concurso al que voy. El primero fue aquí nacional, el otro fue en Perú, en la India y ahora mismo va a ser en Taiwán, del 8 al 21 de septiembre. ¡Guau! Y bueno, ¿cuál es la responsabilidad que tienes al participar justamente en este certamen? ¿Y de qué trata? Ya le vamos a preguntar a la Tati de qué trata el certamen. Claro que sí, la responsabilidad de toda reina es dar a las mujeres la importancia que se merecen, también el amor propio y llevar la cultura de cada país ahora a Taiwán. Bueno, ahí está, ella segurísima, ve, guapísima, guapísima la Vane ya lista para irte a este certamen Face of Beauty Ecuador 2024. Cuatro, Tati querida, por favor, tú que eres la experta en este tema, cuéntanos de qué trata justamente este certamen que se realizará en Taiwán. Mucha gente no se identifica, pero vale la pena para poderles apoyar, ¿no? Lógicamente. Claro que sí, es el Face of Beauty International, esto va a ser en Taiwán. Es el rostro de la belleza. ¿A qué nos referimos con el rostro de la belleza? Es una belleza física, obviamente, y también interna, ¿no? Esa belleza que ella tiene, que nos va a contar también un poquito más, más adelante, con su proyecto social, que es una de las razones por las que le escogimos a ella para que vaya este año a nivel internacional. Entonces, de eso es lo que se trata el certamen de belleza, ¿no? De la belleza integral, lo que ella puede empoderar a otras mujeres, lo que ella puede dar, liderar. Entonces, ese es más o menos el objetivo, la belleza interior reflejada a través de la belleza exterior. Y también tienes tu proyecto social, a ver si Iván nos cuentas, por favor, a toda la gente que te está viendo en este momento y de qué forma también podemos apoyarte. Sí, por supuesto. Como les mencioné antes, ser una reina de belleza no es solamente la belleza exterior, sino también una responsabilidad social. Yo como fonaudióloga siempre me baso en mi profesión para ayudar a las demás personas. Mi proyecto social se llama Sembrando Senrisas, el cual está dedicado a niños con problemas de lenguaje y pérdidas auditivas. Mediante terapia de lenguaje, mediante colocación de audífonos, trabajamos con varias marcas para ayudarles a estos niños a desarrollar su lenguaje. También damos charlas y cursos en las escuelas y colegios para que desde pequeños sepan lo que es la inclusión y no discriminen a nadie de estos niños. Tati, querida, bueno, qué chévere tú, como siempre, pues, inculcándoles esta formación integral, ya lo dijiste, desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera, ¿no? Lógicamente, en donde no solamente son hermosas por fuera, sino también hermosas por dentro. Qué chévere tu labor y en lo que podamos apoyarte como Telegrama cuenta con nosotros. Tati, querida, esta vez el certamen es en Taiwán. Cada año varían, coméntanos, por favor, sabemos que constantemente estás tú, pues, manejando varias chicas en las que les preparas justamente y de todas ellas, pues, sale la elegida. La elegida, la que va a traer la corona, que estamos seguros que sí. Sí. Mira, nosotros, como Tatiana Torres, de Escuela Internacional de Reinas, manejamos diferentes franquicias, como el Supermodel, que es en India, en Perú, que tenemos el Top Model Internacional, y obviamente el Miss Face on the Beauty, que este año es en Taiwán, pero como tú dices, Paola, se hace en diferentes países. También fue en Mongolia, fue en India, y también fue en Filipinas, entre otros países. No sabemos siempre con anterioridad en qué país será, siempre nos dan la sorpresa cada año, pero bueno, en este año nos vamos para Taiwán. Bueno, y se va también la Tati, le acompaña a la queridísima... La coach. La coach, claro, porque ese apoyo es fundamental, importante. Cuéntanos, sabemos que este certamen será, el proceso de viaje inicia el 8 de septiembre, más o menos 3, 4 días para llegar a su destino, y de ahí el torneo son dos semanas consecutivas. A ver si nos cuentas cómo te has estado preparando. Claro que sí, el viaje, tenemos que estar ahí el 8, así que más o menos saldremos de aquí el 5. Ah, el 8 ya empieza, ok. Sí, el 8 ya comienza, y la final sería el 19. Durante todo este proceso vamos a realizar diferentes actividades, como es una competencia de traje de baño, de traje típico, también la gala final, donde vamos a estar igual en traje de baño y en vestido de gala. Vestido de gala. Sí, y vamos a tener varias actividades, como por ejemplo ir a visitar un centro en donde atienden a personas con discapacidad. Entonces vamos a ir a visitar, vamos a ir a ayudar, a apoyar y a dar una sonrisa a todos estos niños. Y si tú, obviamente vas a ganar, pero ya si tú tienes la corona y todo, aparte de ser la reina, la soberana, la misa elegida, pues tienes la responsabilidad de trabajar justamente en esa zona. Tati, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuál es la responsabilidad que adquiere la soberana? Bueno, con ella, con la corona internacional, tiene que trabajar en diferentes proyectos que tiene ya la organización. Antes de comentarte esto, hay una competencia muy importante que se llama I am Me, que es justamente el proyecto de cada una de las chicas, que son 50 participantes. La van a ir con 50 proyectos sociales, que la idea es que también la que gane pueda tomar esos proyectos y poder generarlos igual a nivel internacional. Entonces esa competencia que se llama I am Me, que es una corona incluso hasta especial, la que ganan, tienen que desarrollar el proyecto. En este caso, ella si gana la corona internacional, tienen que desarrollar, seguir continuando con su proyecto de Sembrando Sonrisas. Y el proyecto que ellos tengan, tanto en Taiwán o en otros países. Una corona internacional, pues le va a llevar a, mundialmente, va a tener que viajar a diferentes países, realizando diferentes proyectos, lo que la organización internacional tenga en ese momento para desarrollar. Bueno, bueno, completísimo. Nosotros les vamos a dar patadita a la suerte para que le vaya no solo excelente, sino recontra mega bien que nos traiga esa corona. Sabemos que en este momento debes sentir esa presión justamente, pero el apoyo también de toda la gente de Cuenca y ahora de todo el país que te está viendo a nivel nacional. ¿Qué le dices a todas esas chicas que sueñan con estar en tu lugar, representar al país, entrar a un certamen o entrar en el mundo del modelaje? ¿Qué tan complicado es hoy en día? Todos los sueños se cumplen. Primero tienen que tener amor propio, empoderamiento femenino, saber lo que valen. Cada una es hermosa. No necesitan seguir ningún estereotipo. Todas son bellas, todas son hermosas. Y si tienen un sueño y una meta, solamente lúchenlo y cumplan. Y hay que llegar con las personas correctas. Y hay que llegar con las personas correctas, exactamente. Tati, querida, por favor, para cerrar la entrevista, déjanos la información, los canales de comunicación y dónde está ubicado justamente tu local para preparación en el área del modelaje y también de mí. Bueno, gracias, Paola, con mucho gusto. Nosotros somos Tatiana Torres, Escuela Internacional de Reinas. Estamos en la avenida 27 de Febrero y Jaime Rosales, como en tres cuadras más abajo del Parque Botánico. Ahí nos pueden encontrar. Estamos muy gustosos de poder atenderles y brindarles nuestros servicios. De la mejor forma. Qué linda. También, eh, me quedé. Que nos sigan. Bueno, que nos sigan en redes sociales. Se le apoyo, lo apoyo. Ahí está, la apoyo en redes. Que le apoyo a nuestra querida Reina también. Está en Face of Beauty Ecuador, tanto en Instagram como en Facebook. Y también en Face of Beauty International, tanto en Instagram como en Facebook. Para que puedan apoyar. Eso iba, Tati. Hay un Facebook o Instagram Live en donde podamos seguir el certamen, una página oficial. Sí, justamente, Face of Beauty International, tanto en Instagram como en Facebook. Esa es la plataforma. Vamos a poder ver todos los pormenores. Y tus redes sociales, porque de ley necesitas de esos seguidores, de like y los... Así es, por favor. Claro que sí. Estoy como Vanessa Baez Segarra en Instagram y Vanessa Baez en Facebook. Ahí está, Vanetati. Bueno, que les vaya súper bien. Esperamos la próxima entrevista ya a finales de septiembre con la corona por acá. Para que justamente luzcas, hagas una pasarela. Y, bueno, en el transcurso del certamen, quedan ustedes comprometidos a enviarnos el material acá, nuestro productor Wally, para que él se encargue de pasarlo y nosotros también poderles apoyar. Muchas gracias. Así es. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por el espacio y gracias. Que les vaya súper bien, chicas preciosas. Nosotros con esto nos vamos a ir a una pausa cortita para la parte final. Ya regresamos. Por favor, no se muevan. Venimos con más de Este es tu casa. ¡Gracias!